El presidente estadounidense, Barack Obama, envió una carta al mandatario Juan Orlando Hernández en la que expresa su satisfacción por el diálogo que se lleva a cabo en el país. René Amaya nos cuenta sobre esta carta que ha enviado el presidente norteamericano. Tras felicitar al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, por el 194 aniversario de independencia, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, calificó a Honduras de ser un líder al incorporar a toda la sociedad civil en un gran diálogo nacional y volver un gobierno más responsable en sus decisiones. El presidente Obama ha dirigido un mensaje al presidente Hernández felicitándole por el 194 aniversario de la independencia y además felicitándole por esta iniciativa de diálogo y de conversación, de construcción junta. En ese sentido, el presidente Obama ha expresado poder seguir trabajando junto a su homólogo hondureño, igual como también están dispuestos a ser los otros países como España. Nosotros lo vemos muy bien, vemos que es un proceso que ha iniciado el gobierno de Honduras con el apoyo en este caso de la OEA y creemos que es un proceso que será sin duda muy útil para el país. Y en este caso la propuesta de la OEA de hacer una reforma al sistema judicial nos parece que es muy interesante. A medio plazo es muy importante fortalecer las instituciones locales. En este comunicado, el presidente Obama dice que está dispuesto a trabajar de cerca con el gobierno del presidente Hernández Alvarado, específicamente en el Plan de la Alianza para la Prosperidad, a fin de continuar mejorando la seguridad y la protección de los derechos humanos en el país. René Amaya, 11 Noticias. No, 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 no